Yo creo valió la pena todo lo que has pasado Todo lo que has vivido y lo que tuve que esperar Si fueron muchos días, si fueron muchos años A mi eso ya no me importa, ahora si te amo de verdad Vida, vida mía Gracias, te doy gracias Por todos los besos, por todos los sueños Y bellos momentos que me haces vivir Vida, vida mía Gracias, te doy gracias Le pido al cielo que me dé más tiempo Para amarte, para amarte más y más Tú eres la alegría Que crece día a día y hace que mis fantasías Se vuelvan realidad Bailemos las heridas Bailemos las tristezas Aunque no hayan riquezas Te amo de verdad Vida, vida mía Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Por todos los besos, por todos los sueños Y bellos momentos que me haces vivir Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Gracias, te doy gracias Te pido al cielo que me dé más tiempo Para amarte, para amarte más y más Te pido al cielo que me dé más tiempo Para amarte, para amarte más y más Hasta la próxima